Es especial a Ivancito, que yo lo quiero mucho, a pesar de que me hizo una trastada hace muchos años y él sabe de qué es esto. No tiene que ver nada con plata, porque Iván nunca me ha quedado viendo plata. Fue una fémina. No tiene nada que ver con él. Está haciendo un trastado. Háganle una parodia a un Robanovias, por favor. ¿Qué está dedicada a usted, don Iván Boláñez? Vení. Oye, bambolá, estaba en nuestra parodia, yo no sé ni qué vas a hacer. Nos estamos dando cuenta, que con reléte de su traido te la llevaste una mujer. Él dice que eres buena gente, y eso está comprobado. Me robaste a una novia, no es cuenta de plata, no hay perro amarrado. Pero si te voy a saludar, te dejo córrele porque te va a entrevistar. Ay, qué bárbaro, qué bárbaro, porque no, la verdad, la verdad es que... Eso pasó hace un montón de años. No, pero a mí no me pasa eso. No me pasa. Pero yo no tengo la culpa. Es más, no tuve la culpa. No, no, la culpa la tuve yo, por ir a ver la culpa. Bueno, don Iván, de verdad, encantado, un placer enorme saludarte, mi amigo. Me gusta saludarte. Estoy muy complacido y orgulloso de lo que están haciendo con este tema a la ley de Los Ángeles, pues es genial. Yo sé que tiene mucha capacidad y tiene mucho respeto a usted, don Iván. Con Iván me une una amistad de muchos años y también hay una situación, el disco Juntos por Amor a Nuestros Niños, que se grabó con El Pesta La Solución, en Número 13, ahí compartimos, porque yo canto nueve temas de ese disco y él canta Soy Tico, precisamente canción de Carlos Dumas, en ese disco de Número 13 de La Solución y que te agradezco mucho, Iván, que haya compartido conmigo en ese disco. ¿No nos agradecemos siempre, verdad? Claro, además de que, sin duda alguna, Iván es uno de los exponentes musicales más carismáticos que tiene este país y profesional, ¿verdad? Está justo ir a Iván cantando en vivo, incluso en las grabaciones los cantantes se vuelven medio cuadrados, ¿verdad? Y usted oye las grabaciones de Iván donde él se ríe, donde él baja, donde él habla y así, a como es él, él graba y así se presenta en Tarima. Así es que, Iván, hay una gran admiración. Muchas gracias, bienesito, muchas gracias, de verdad, gracias por el apoyo. Aquí le paso a José Ortiz, el gordo regalado. Así es. Bueno.